Casi, casi. ¿Dónde estará el viejo Enea, Adán? Vamos hombre a hombro. ¿Qué canción de Enea sale por ahí, maestro? Lucerito de Millano, por ejemplo. Lucerito de Millano, mi camino. Lucerito de Millano, mi camino. ¿Qué edad tienes tú? 20 años, estos arpistas son nuevos. De las clásicas, esa la cantas tú. Lucerito. Bien, se afina entonces los instrumentos para una siguiente canción de esta agrupación musical Trabuco Llanero, en el estado de Varinas, que le da apertura a lo que sería la continuación de esta agenda pautada para ambos presidentes. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de Millano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano. Lucerito, 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 mira que voy a llorar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Por aguas del río Arauca, en Bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Por aguas del río Arauca, en Bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Esto es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón. Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste. Que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Y dile que no me olvide, que no me vaya a olvidar. Porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar. ¡Viva Tarife! Bien amigos, ha comenzado entonces esta firma de acuerdos en el día de hoy, con un concierto de música llanera propia, por supuesto del Estado Barinas, en donde ambos presidentes han escogido el escenario para realizar esta visita, que corresponde a la visita trimestral pautada para revisar los acuerdos. Se espera que sea por lo menos unos 15 los que en el día de hoy se suscriban y que... Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas.